No me importa cuánto cueste, quiero ese caballo frisia Ese cuerpo no esté fiesta, y disculpe la noticia Lo aprecio como a mi suerte, lo quiero más que a mi vida Se va mi compa, y todos tenemos un precio Y uno más carros que el otro, si a usted le gusta el dinero A mi me gusta ese otro, vamos listeando tranquilo Cantiquemos del negocio El caballo no se vende, y esa es mi última palabra Y no me gustan las presiones, y no me gustan como me hablan No me impresiona el dinero, no me doblan sus palabras Voy a hacer mi última oferta, imposible rechazarla Voy a cambiarte su vida, por la bestia en cuatro patas Pienso que olviden sus respuestas, cosas por él contestan Si usted es capaz de matarme, por el gusto de caballo Voy a proponerle un trato, sin que sea violente Tanto, yo le regalo mi cuaco, así que usted puede montarlo Y qué bien que recapacita, facilita más las cosas Yo nunca he matado en domingo, y mucho menos a estas horas Yo he tomado bestia bruta, la excepción no será ahora Cuando subía el fiel estribo, el caballo se enterraba Como siempre la supiera, que al enemigo hasta acaba De una jornada en el pecho, la vida le arremataba Quiero darle las gracias a toda la gente de Matulco Ha llegado el momento de despedirnos